y bienvenidos a mi canal, soy mi canal y estoy en el capítulo número 10 de esta segunda temporada de Vistar vamos a ver como cuento en este anime, ya saben como es el formato del canal, el anime queda transparente diseñado por tema de Copper Ray, los subtítulos bien para poder leer y la versión que me dio yo dura 22,52 segundos ustedes tienen otra versión que ahora más o menos, solo los ingresan y ya está y nada ya saben que si quieren salud me lo pueden pedir en los comentarios como se lo me es Monogatari, Chunibyo, Zingeki, Vistar, Yooksukaisen, Kumuesu, Ananika, Kienti, Isa, Rezero, Neverland, Slime, Musoku, Tensi, Shigurashi, Tora, Tora, Sakura, Sabu, Yamada, Kundamachi cualquiera me esté viendo o de la siguiente temporada o en todos los animes como ustedes quieran y los saludos para este episodio son para Kumin Senpai, Marco López Raya, Santiago Yavedra, Chizuro Minamoto, Erika Lima, Pablo Mertenez, Fan de Kumin Senpai, Trent, El Bigote, Nero 91, Bryanssaki, Darwa 23, Tanjiro Sama, Anos Goldigorn, Darangel, Pedrini, Mr. M, Astexf, QR69, Xhacker, Doctor H, Adolf y Amanezou, que me esperan saludos y espero que disfruten este episodio ahora si empezamos en 3, 2, 1 y ya sonido mini no se en este mundo como se ebbe y hazlo como se es esto que no hay suyo que tenga un poco una boku no hay ganas de unión quedan dos episodios más y termino y me imagino que ya una semana más y ya terminé de ver todas las temporadas y puedo empezar la nueva mamá por favor que la siguiente temporada tenga buenos openings y no sé qué fruta es eso un melón tomate ok como de los tomates vamos a ser bueno ya cómo se hace el bueno es un hijo de puta porque eso es un hijo de puta por eso tiene covid tiene covid qué turbio que es está bien porque nos están mostrando como un carnívoro presiente presiente ojo siente la carne pero es muy turbio es muy turbio en eso tenés razón me contaminará Lo llama lobo pervertido Porque lo besó con lengua La verdad que se habían encontrado La parejita Que hubo un shippeo ahí medio gay Entre Entre Luis y Legoshi Te estás volviendo gay Muy gay Demasiado gay O quería la mano de Haru Pero igual se lo imagino como si fuera Luis Así que eso fue muy gay Demasiado gay Quizás Lo suficientemente gay Es horrible Fast is horrible And fascinating Que buen meme Y hace mucho no lo vimos juntos Del capítulo 3 Cuando le dijo Dame tiempo Bueno no se No le dijo Bueno si le dijo Más o menos Era el chico malo Y Legoshi es un chico Bueno El pelo cortado Es un lobito Pasivo No importa si sos El otaku feo Y protagonista De un anime escolar O un lobo Super fuerte Y buen Y buen mozo Que igual vas a actuar Como un virgen Siempre hacen lo mismo Cuando la chica se le declara al chico En los animes O a Legoshi O a Legoshi La cara de Legoshi Tipo ¿Qué? La cara de Legoshi Tipo ¿Qué? No igual el se lo encontró El sabe que está salvo Ah bueno Si está salvo Entre comillas No Está con la mafia O sea En cualquier momento Puede entrar en una guerra Y morir O puede venir Y va a decir La policía La policía va a ir A los barrios bajos No pongan las manos así Parece que la querés descuartizar Estas son manos de descuartizar Estas son manos de abrazo Mano con palma Es mano de abrazo Mano con garres Es mano de descuartizar Los instintos Macho Y si es un lobo Que se afeitó toda la cabeza Que se peinó todo O sea ¿Cómo no va a ser un lobo extraño? Ahora Aunque no me acuerdo En qué momento Legoshi le vuelve a crecer el pelo O sea Me acuerdo Hay una parte de la historia Que no me acuerdo De cómo se veía Legoshi O sea Me acuerdo Este Legoshi con el pelo corto Y después me acuerdo El Legoshi de después Con pelo largo No me acuerdo En qué momento Le empieza a crecer el pelo Opa Pina Mirá a Pina Ligando una Cabra negra Un árbol Mira Mirá Mirá Cómo la seduce Cómo sabe usar El contexto De lo que habla Pina Estabas acá arriba Estabas acá arriba Y hiciste esto Cómo te confía Escribilo en tu mano O antes de ir a la cita Decí el nombre varias veces Para acordarte Más, ¿no? Como que Pina No puede ser protagonista Es más como Por favor Que no esté Te de atrás Pina Corre por tu santa madre No te vas a poder ir Bueno Dejen de intervenir No hicieron nada Hasta ahora Sigo diciendo Legoshi Y Pina Aún no hicieron nada O sea No denunciaron No lo están siguiendo No lo están hostigando Para saber Si sigue matando A la cara De perforar el dedo Le perforó el dedo Se lo arrancó Esa fue una amenaza Sincera amenaza Casi le arranca la mano La Tuvo una suerte Pina Tuvo una suerte Pina Sería como No sé Como Un Rock Lee Un Shikamaru O sea No es un protagonista Pero es un personaje Que te cae bien Y va a cumplir su función Un Shikamaru Ahí Un Rock Lee Que te va a pelear Siempre Sin ser molesto Pero a veces Es molesto Ese rol tiene Es como Un Shian En Shingeki no Kiyoshi No es un Kony Es un Shian Le va a robar El protagonismo Ah Pensé que le había caído En la cara Y no Fue ese reflejo Épico Bravísimo Qué lindos Los cuernos De Pina Ahora que me cuento Ahí con el tono Marroncito No son lindos Como que Siento que lo tocas Y son perfectos Se lo dijo Para él Tipo Matame Intentalo Ah Y ahora Pina Se va directo A lo de Legoshi Porque si muere Muere Tiene un miedo Ahora mismo Ya se está dando Ay como me dolió Ya esta escena Y las siguientes No grites Tenemos que ocultar Que tenemos un compañero Asesino Ojo Supuestamente Queremos desvelar Su delicoso Pero nunca vamos a llamar A la policía No no Solo vamos a evitar Que mate a otro No vamos a Hacer que pague Sus pecados O que vaya preso No no Vamos a detenerlo Nosotros mismos Haciendo que no coma Otros Y ya se Para que va a llamar La policía Si no tiene pruebas No tienen un canino También ellos Que no se Que vuelan a pina Y vuelan a Y vuelan al coso Lo mismo que hizo Legoshi En realidad no Porque Legoshi fue atacado Así que bueno Si alguien lo vio Entrar y después Lo vea Legoshi muerto Es uno más uno Ya Pero estamos En el capítulo 10 Ya se viene esto La pelea Sufrí hijo de puta Sufrí Eso porque Pareces un oso tierno Pero sos un hijo de puta Ahora sos un asesino De verdad Y Se viene Mirá las garras En su espalda Como quedaron de la pelea No me acuerdo Contra quien Pero están las garras No fue contra el mismo lobo Me encanta Porque está hablando Todo en su cabeza O sea No le está diciendo Legoshi La verdad Que buena cicatriz Me acuerdo Que buena la cicatriz Y con la sangre fluyendo Pum Me encanta Porque se sacó la camisa Y dijo Vamos a darnos putazos Se comió un golpe Le sangra los locos Y ya La mierda Esta se defiende Mirá las marcas También De la garra Ya se están andando con todo Mirá Todos los rasguños Mirá y tenía doble Y él hizo Otras dobles Nos hicimos amigos Él aún está vivo En mi estómago A ver si ya El ¿Cómo se dice? El entrenamiento El Legoshi Para pelear Sabiendo movimientos Y artes marciales Ya sirve Contra este oso Contra este oso Encima sigue fingiendo que hijo de puta. Ahí Legoshi anda y rasgale la espalda. ¿Cómo le vas a explicar que hay un vidrio roto y el piso roto? ¿O te vas a ir antes? ¿Y la de sus heridas? Sí, me encanta porque hace dos segundos estaban peleando muerte y ahora van a fingir y limpiar juntos. ¿Por qué siento que se va a comer un golpe de atrás? Y no, ninguno de los dos se iba a dejar, ¿no? La típica. Sí, vamos a dejarlo acá y se volvieron a dar los dos a apuntarse con sus armas. Que en este caso son garras y dientes. Esa pelea es mortal. Ya quiero llegar a ese capítulo 12. Esa víspera de año nuevo. Un Legoshi contra Ted. Es épico. Con todo lo que pasa es épico. No quiero castigarlo. Quiero enfrentarle y ganarle. Quiero demostrarle que soy mejor carnívoro. Pero ¿y la justicia? ¿Qué es eso? Sí, que existe el ego allí. El poder de las drogas. Drogas. El poder de las drogas. Siempre escucha este ending. Me rompe el corazón. Es como... El opening es Legoshi como avanzando, corriendo. La serie es Legoshi contra Ted contándoles la vida de Luis. ¿Cómo va? Y el ending es depresión pura por Luis y el león. Y en este episodio ya se está viendo un poco lo que le dio la pistola al otro. Que dijo matame si intento comerme al jefe. Ya se están dando inicios de este ending. ¡Suscríbete! Como me encanta el ending. ¡Hummm! 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 ¡Ay, mira esas caras! ¡Esos ojitos! ¡Hummm! Ya se pone a llorar. ¿El siguiente episodio? No, no hay un siguiente episodio. No sé. Termine ahí. Y nada, si le gustó, denle el like. Suscribanse. Fíjense. a mi canal de alguna opción de anime de esta temporada y nos vemos en el siguiente vídeo